Goya, Goya, Goya Universidad Este fue tu primer Goya Si, es el primer Goya que hago en mi vida Los he oído, pero es la primera vez que me advierto uno Nunca me había puesto capita ni gorro Y la verdad es que mi temor era que no me quedaran Pero me quedaron bien Por eso no desayuné ahora Dije para que cierre la capa Es una sensación muy bonita recibir el honor escaso de la universidad, que es y ha sido siempre una parte integral del alma de la cultura mexicana. Y ese vínculo, cuantas veces se pueda reforzar a través de producir, becar, platicar entrañablemente o tener un momento como este, lo recibo con mucho gusto. Siempre ha estado la UNAM para mí como un, justamente hablabas de la academia, es como un lugar discursivamente y en la práctica en donde el espíritu pertenece al país y articula el espíritu del país. Y creo que ahorita hay una noción de que la única pobreza posible en el horizonte es la material. Y la realidad es que la pobreza cultural y espiritual es igual de brutal a la larga y eso es una, la abundancia cultural y espiritual de México. Está en manos de muchas gentes, de muchas instituciones, pero la UNAM está siempre ahí y es uno de sus principales deberes para mí. Estamos en un momento muy oscuro para la ciencia, el conocimiento y la cultura. Negamos la ciencia, no queremos el conocimiento y creemos que la cultura es algo accesorio y superficial. Y la realidad es que el riesgo de un país sin cultura es como existir en un mundo sin reflejos. Vengan del agua o de un espejo, es el reflejo el que te hace tener identidad. Y la cultura y el arte son identidad. Vengan del agua.